Bueno, me paso a buscar el transporte a las 8 menos 10 o a las 8 Bueno, hacemos todo el recorrido, el primer viaje Buscamos a gente de centro de día y a también gente de taller Bueno, bajamos en el set y cada uno tiene su tarea Por ejemplo, hoy es lunes, a tal y tal le toca lavar el baño Por ejemplo, a mí ahora los miércoles me toca lavar el baño con una compañera Si no, también nos ponemos a hacer bolsas O los días que viene Lucrecia, imprimir, la ayudo a imprimir Después hacemos una colación, tomamos la colación Y por ejemplo, yo los días miércoles y los lunes me toca cocinar Cocinamos y comemos y después hacemos lo que nos toca después de comer Y nos ponemos a hacer bolsas Por ejemplo, hoy miércoles y los viernes tenemos natación Así que los miércoles y los viernes terminamos muy cansados Y a qué hora se vuelven a su casa Y a las 6 de la tarde ya partimos los chicos de taller a las 6 de la tarde Silvia, ¿les da ganas de ir todos los días al set o a veces queda fiaca? No, yo me levanto a las 6 de la mañana Todos los días Todos los días, de lunes a viernes Porque a mí soy la segunda que busca el transporte en mi casa Hacemos recorrido, buscamos a otros chicos como Joel Emiliano Yo llego a las 6 de todos los días con una Honda especial Ellos ya me conocen mis compañeros Los días y lunes me toca con otra compañera lavar los baños O a veces me toca hacer bolsas O a veces tengo que hacer otras cosas Como los martes tenemos Este martes fuimos a la escuela a llevar los carteles Con a Ani Y también yo Siempre hay como tareas domésticas Y tareas digamos Después que hacen Desproducción Yo no tengo ningún problema Me levanto Como hay noche Llega casi de noche a la noche En mi casa Porque ayer salí A departir bolsas Fui a cobrar bolsas Le llevé la plata a Guille Para no tener tanta en mi cartera Porque tengo problemas San Carlos es muy grande Y hay mucha gente desconocida Está bien Vemos cada Bien Y estas cosas que hacen en el set Ustedes en su casa Las hacían Dani por ejemplo No sé Vos si tenías que cocinar ¿En tu casa cocinabas? Sí Obviamente la cocina no soy Pero Pero empezaste a aprender Algunas cositas de cocina Sí Algunas sí Algunas sí Me defiendo Me de la cocina Y cocinan entre ustedes O tienen Tienen alguien que los ayude Ahí Nosotros cocinamos Pero está a cargo El ceba lescano Claro Ceba que es chef Y qué comen por ejemplo Hoy tenemos un lemon pie de postre Hoy Yo y Silina Que hacemos repostería Hacemos lemon pie de postre Lemon pie Qué rico Todos los miércoles Tenemos repostería Qué rico Y por ejemplo ¿Qué almuerzan? ¿Cuáles son los platos tradicionales? A ver Mati Venga Mati también Cuéntanos Buen día Fred ¿Cómo andas Mati? Bien Contanos Qué hacen Qué almuerzan por ejemplo Qué preparan Bueno Tenemos un menú Para cada día Y hoy Ayer almorzamos Almónica Almónica Con Ensalada Con ensalada Y hoy No sé Qué tenemos Bien Yo le digo Cada día Es una Disertidumbre Una incertidumbre No Vos no sabés Que va a almorzar Claro Tente edad Cuando Cuando llegás A la institución Claro Guille Y digo Dentro de las actividades El armado de bolsa Es lo más fuerte Más en esta época del año Digo Porque deben tener Muchos pedidos de comercio Bueno Muy bien ¿Cómo te va? Buen día Sí En diciembre Hacemos Lo más Muchos 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 pedidos de comercio Ajá Muchos pedidos de comercio Y aparte Los chicos Se olvidan Que Como es Tenemos en el sed Una huerta Ajá Lechuga Todo eso Bien Y las cuidan ustedes Y las cuidamos No igual Qué bueno Y dentro de todo Lo que se hace En el sed ¿Qué es lo que más Te gusta Guille? No No Todo Y algo en particular Si vos dirías A mí me gusta No sé Más armar bolsa Me gusta preparar la comida O hacer equinoterapia O hacer natación Me gustaba natación Pero ahora Como estoy En una pasandilla Con un convenio Acá Como hacer mañana Tenemos Un Tengo que ir a cabazo Claro Y en cama Eso me gusta Muy La equinoterapia Sí Tenemos una demostración Mañana De algunos A los seis de tarde Tenemos una demostración De equinoterapia Mañana Algunos A las cinco y media Y otros A las seis Y otros a las seis Qué bueno Qué bueno Bueno la última Ya es para despedirnos ¿Están felices en el set? ¿Están contentos en el set? Yo sí ¿Sí? Sí Yo también Sí Sí Nos sentimos muy O sea La mayoría de nosotros Creo que todos Nos sentimos muy cómodos Y felices Porque compartimos Momentos alegres Nos reímos Charlamos A veces hay una que otra broma Pero Que nos enojamos Pero Después El enojo Se pasa Dura Un ratito ¿Viste? Como Un rayo Ajá Es que son como una gran familia En todas las grandes familias Hay roces O en las chiquitas también O en las chiquitas también ¿Viste? Gracias por ver el video.